El 19 de noviembre celebra su tercer aniversario el establecimiento El Rincón de Nelly, situado en Calle Mar 37, en Manilva. Por este motivo, mañana sábado se llevará a cabo un evento que permitirá a pequeños y mayores sumergirse en este rincón de nuestra localidad, tal y como nos cuenta la propietaria Noelia Alamo. Bueno, realmente es el 19 cuando yo cumplo los tres años, pero lo quiero hacer mañana sábado. Esta vez he querido hacer algo un poquito más a lo grande, porque como sabéis yo empecé en otro local y ahora lo quiero hacer en la junta de los dos locales y quiero hacer como un pequeño aquelarre que, bueno, la gente no sabe lo que es, pero bueno, es como una reunión de brujas y, bueno, como veis la decoración la he querido dejar y digo, venga. Voy a hacer algo diferente. Y nada, me vendré yo también disfrazada, que nadie se asuste. Como con mi disfraz de, ya lo veréis, porque es algo que quiero enseñar. Y quiero eso, invitar a la gente que venga. Será de 12 a 2. Esperemos que el tiempo nos acompañe, por favor. Y nada, pues eso, quiero hacer algo divertido para los niños, para que estén entretenidos. Y después los adultos, también tengo alguna sorpresita. Pero bueno, eso quiero que lo vean. Mañana, como decimos, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en Calle Mar, frente al ayuntamiento, tendremos la celebración de ese tercer aniversario y, además, con un cambio de look muy importante que le has dado al establecimiento. Cuéntanos. Sí, sí, la verdad que he ido cambiando. Bueno, también que conoce un poquito este mundo, el Feng Shui, el famoso Feng Shui, que hay que hacer cambios. El cambio está en la abundancia. Entonces, nada, he querido cambiar también toda la tienda y, nada, pues eso, los invito a todos que vengan a verlo. También quiero dar un detallito por mis tres años que estoy aquí, que conseguir estar tres años manteniendo un negocio, un local, y encima en el pueblo, tiene mucho mérito. Virginia Sánchez, propietaria de Divershow y más, empresa local que cumplirá cinco años en febrero, nos pone al tanto de su participación en esta celebración, a la que todos están invitados. Yo lo que voy a hacer es simplemente lo que hago siempre con los niños, jugar con ellos y entretenerlos. Vamos a venir disfrazados, evidentemente, de brujas, que es la situación. Y, nada, voy a bailar con ellos, voy a jugar, vamos a hacer un pequeño aquelarre. Nunca lo he hecho, pero hay que hacerlo. Y, nada, se trata de entretener a los niños y divertirlos como siempre hacemos. Bueno, Noelia habló conmigo uno de estos días que yo vengo aquí mucho a saludarla y a comprarle cositas porque apoyo el comercio local. Y ella me dijo, Virginia, ¿qué te parece si cuento contigo para hacer un evento para los niños? Que vengan y que disfruten, que conozcan la tienda y que vean que el esoterismo no es solamente para brujas, que tienen cosas de herboristería, cositas así. Y, bueno, hay que venir a apoyar negocios. Y me dijo, Virginia, ¿te parece? Digo, venga, vamos, ya nos inventaremos algo, ya veremos lo que se nos ocurre. Y en el momento, la verdad que va bien la cosa. Aquí en el pueblo, sí, la verdad que sí. Aquí en el pueblo, no. Es la segunda vez. Porque La Delicia, también me llamó un día y estuvimos haciendo el primer año de ellos. Y hicimos un evento muy bonito, que vinieron muchísimos niños. Y, bueno, he estado en Ajecira varias veces, en Estepona, y la verdad que sí que nos pasamos de escándalo. Yo estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta porque algo que nació de una ilusión, porque es una ilusión lo que mi marido y yo un día pensamos. Empezamos en el cumpleaños de mi niña, que ha ido creciendo, que no nos esperábamos que creciera tanto. Tanto, la verdad que, aunque todavía tiene que crecer un poquito más, pero la verdad que el balance es muy positivo, muy positivo. Porque es algo que hacemos con mucha ilusión y nos gusta. Cuando tú haces algo porque te gusta y te naces, es muy diferente a cuando te toca. Por otra parte, Noelia Álamo nos adelanta que el 1 de diciembre tendrá lugar el segundo encuentro holístico, que se desarrollará en esta ocasión, en la Plaza de la Vendimia, en Manilva. 1 de diciembre tendremos el segundo encuentro holístico en Manilva, con los terapeutas que ya conté con el anterior encuentro, más alguna sorpresita que todavía estoy terminando de cerrar con algunos más. Y nada, será desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y también volveremos a tener eventos, bueno, grupales. Tendremos, a ver qué puedo deciros, qué puedo deciros. Pues lo que no tendremos son meditaciones porque es un lugar abierto, pero esta vez sí que tendrán cada uno su espacio, sobre todo las tarotistas. Esta vez sí que voy a darle a cada uno su espacio privativo. Y nada, las terapeutas tendrán también sus masajes ayurveda. Tendremos el taller, a ver que me venga, porque son tantas cosas como sabéis. Tendremos terapias también para niños. Anabel, que estará con nosotros, va a hacer un taller con niños. Lo que pasa es que me tiene que terminar bien de decir lo que es. Bueno, y lo iremos contando en estos días. Además, será en la Plaza de la Vendimia, como nos dices, estará cubierto también. Ha descentado por ser en caso de que el clima no nos acompañe. Y sobre todo, esas terapias, el acceso a las mismas con precios muy simbólicos. Sí, sí, seguiremos igual. Seguiremos como la anterior vez, los precios son simbólicos. Y ahí está Plaza Vendimia, llueva o haga viento, como nos hizo también la antigua vez. Estará todo, todo echado. Este encuentro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Manilva y de Radio Televisión Manilva.